Y estamos de vuelta con más de Mecánica Hot. Recuerda visitar nuestra página web www.mecanicahot.com, el sitio más completo y actualizado del mundo automotriz, donde podrás disfrutar de la repetición de cada uno de los programas, además de votar por nuestra chica Hot de la semana. La bella modelo Rosemary Peraza posó para el ente de Mecánica Hot, rodeada de vehículos de alta cilindrada, contando esta vez con la fotografía de Robert Cattari y el delicado estilismo de Franklin Canelón. ¡Disfrútenlo! Mecánica Hot dando los toques finales del maquillaje de nuestra chica de esta semana, Mecánica Hot super espectacular, una chica que ha sido creada con una imagen multifacética, una imagen de una chica muy audaz, una imagen de una chica que es capaz de cumplir todas las cosas de su día a día y al mismo tiempo cumplir algo bien interesante que es ser piloto de alta cilindrada. De verdad que estamos creando esta imagen final para que todos ustedes sean capaces de convertirse en una chica mecánica Hot y al mismo tiempo todos los que nos están viendo sean capaces de admirar esta belleza que es la mujer actual, es el día a día de la mujer, una mujer multifacética y capaz de tener diferentes roles en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voza, si me gusta, castígame Me lo aporta lo mal, diviértete Voza, si me gusta, castígame Me lo aporta lo mal, diviértete Y después de disfrutar de estas estupendas fotos fotografías hemos llegado al final del programa. Recuerda visitar nuestra página web www.mecanicahot.com y si quieres formar parte de nuestros anunciantes escríbenos a ventas arroba mecanicahot.com que nuestro equipo de mercadeo se estará comunicando contigo. ¿Te gustaría ser nuestra chica hot de la semana? Envía cuatro fotos y tus datos personales a chicahot arroba mecanicahot.com porque la próxima modelo podría ser tú. Soy Vanessa Hunda y esto fue Mecanica Hot, velocidad sobre rueda. Mecanica Hot fue una presentación de Automotriz Superca y MediAuto.